El Cantón de Liberia, Guanacaste, se une a las provincias en el país que realizarán diversas actividades para celebrar el Día de las Buenas Acciones el próximo domingo 14 de abril en el Museo de Guanacaste. El Día de las Buenas Acciones es una organización a nivel mundial, son aproximadamente 111 países que se unen bajo esta nómina de Día de las Buenas Acciones. Por primera vez en Costa Rica, después de 10 años se va a hacer la actividad aquí en Guanacaste, aunque va a ser simultáneo en todas las provincias. Pero en Guanacaste es la primera vez y va a ser aquí en el museo el día 14 de abril. Las actividades programadas serán enfocadas para todos los miembros de la familia, sin embargo los principales protagonistas serán los adultos mayores y los niños. A partir de las 10 de la mañana aquí en el museo vamos a tener zumba para adultos mayores y para niños. Posteriormente a la zumba vamos a tener salones de belleza acá, por así decirlo, gente que nos va a ayudar a hacer corte de cabello, manicure, pedicure, vamos a tener una podóloga, masajes. Para que los adultos mayores se pongan más bonitos, más bonitas las señoras, mientras los niños van a estar aquí en la plazoleta con juegos, con actividades, personajes. Les vamos a tener piñata también, vamos a tener venta también de comidas, almuerzo para los adultos mayores. A la una de la tarde vamos a tener un bingo. Para poder realizar el evento, el grupo cultural Tesoros de la Yer y Hoy solicitan la colaboración de las empresas para poder comprar alimentos y premios. Algo bonito es que la asociación de Tesoros de la Yer y Hoy nos reunimos todos los miembros, entre todos, conseguimos ingredientes para hacer la alimentación de los grupos que nos van a visitar. Porque vienen adultos mayores de Matapalo, de Monteverde, de Curime, de Nicoya, que van a venir con sus grupos a presentarse. Entonces nosotros les damos la alimentación y todo lo hacemos a base de la ayuda del grupo. Entonces la gente del comercio que se quiera unir, darnos obsequios para el bingo, que se quieren darnos refrescos para los señores, para los niños que van a estar en los juegos, pues bienvenido. Las personas que asistan a la actividad solo deben de llevar un alimento no perecedero, el cual será donado a la asociación Maná.